Vamos a ver el ingreso de Ceballos, en qué cambia la idea de Alianza Petrolera, seguramente vamos a ver un equipo que se repliega bien y que va a seguir atacando en transiciones. Ahí está precisamente Ceballos que alcanza a ganar, tocó la pelota para Orozco, se la regala allí a Hugo Rodallega, viene Hugo, Hugo intenta el paso, qué buena pelota para el argentino, le cayó a Hugo, sacó el remate y tremendo lo de chunga, lo de chungas tremendo, Zambuesa y Hugo no pudieron, la pelota la tiene otra vez enamorado, intentará desde allí enamorado la muestra, va al centro, le pega desde afuera, allí Wilfrido, allí con una media, Chalaca arrosó un hombre de amarillo y se va al tiro de esquina y lo de chunga, lo de chunga empezó a competir con la figura del partido. No, que se me lo explique Farid porque es maravilloso lo de chunga. Sí. Pero aquí está, aquí está. Acá está, ahí está, mire, ahí es la chica y se frena y ahí es donde le gana la posición, ahora la reacción de la segunda visualmente es mucho más espectacular, pero esta atajada tiene un valor agregado por el movimiento de ir a chicar, frenarse, aguantar y luego obviamente tiene la capacidad de reaccionar de manera muy rápida y con mucha potencia de pierna al segundo remate que fue casi... Gracias.